El sábado se manifestaron los docentes, sí, este sábado docentes y no docentes se concentraron en las plazas de las Américas de Río Grande para después marchar hacia la esquina de las avenidas San Martín y Belgrano. Hubo reclamos por la situación en el sistema educativo de la provincia y por los despidos de auxiliares, también se pidió al aumento salarial y paritarias libres. Muy bien, se suma al reclamo del sector educativo en general que viene dando de qué hablar en nuestro país, bueno, producto de las distintas medidas que se están llevando adelante por los distintos gobiernos, ¿no?, vinculados al ámbito de educación. Y también desde el ámbito de educación hubo un evento vinculado al nivel superior en Tierra del Fuego. Exactamente. El CEN35 llevó adelante su muestra anual número del 2018, ¿no? Durante la tarde, el viernes 5 de octubre, el Instituto Terciario de Estudios Superiores, CEN35, llevó adelante su muestra anual de trabajo que involucran a la gran mayoría de las carreras que allí se dictan. El evento se dividió entre sus dos sedes localizadas en las calles Mosconí y Colón, ¿no?, ahí cerquita. Bueno, muy bien. Entonces los estudiantes de nivel superior de las distintas carreras vieron a conocer cómo vienen trabajando en los distintos años en esa institución de nivel superior de Tierra del Fuego. Estuvo bueno porque hicieron radio abierta, pude participar como estudiante de la UNTF, estuve conversando con los chicos, chicos de primero, entonces estaba bueno porque iban acompañados de alguna docente, tengo entendido, ¿no? Y iban así como armando un programa. Fue una linda dinámica que se generó hoy que los chicos. Fantástico. Y dentro del ámbito o la perspectiva del desarrollo tecnológico, bueno, sucedió un evento de relevancia, ¿no? Se va. Se inauguró el Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego, en Río Grande, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego, CENTEC, es una asociación civil sin fines de lucro conformada por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica, AFARTE, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muy bien, ¿y hubo algo vinculado a un laboratorio? Sí, de desarrollo de software con dos años de funcionamiento, cuenta con importantes implementaciones tecnológicas de relevancia en el ámbito público y privado de la provincia. Bueno, fantástico. Por otro lado, del ámbito nacional, bueno, se denuncia como ilegal el impuesto a las ganancias inmutuales en cooperativas. El ministro de Economía, Nicolás Duhovne, planteó que se grabara a cooperativas inmutuales de ayuda económica y de seguros con el impuesto coparticipable de ganancias para compensar a las provincias por la quitada del Fondo Federal Sojero. Y esto, bueno, fue denunciado por un jurista y constitucionalista que es Miguel Julio Rodríguez Villafañe, definiendo con argumentos como muy sólidos respecto de la ilegalidad de esta medida que pretende llevar adelante el gobierno nacional, justamente de incluir este impuesto, es decir, el pago del impuesto a las ganancias a las entidades solidarias que están exentas. El presupuesto nacional para el año 2019, presentado por el gobierno nacional en diciembre pasado, en septiembre pasado, perdón, en su artículo 85, elimina las exenciones que poseían la ley de mutuales y cooperativas de ahorro, crédito y seguros en materia de impuesto a las ganancias. Por esta situación, otra persona, como es Marcos Macón, titular de la Oficina de Presupuestos del Congreso, dejó en claro que no cabe en la ley de presupuesto eliminar las exenciones que poseían las mutuales y cooperativas de ahorro, crédito y seguros respecto del impuesto a las ganancias, por lo que este artículo, el artículo 85 del presupuesto del año 2019, en efecto es ilegal. Y es una locura, es una locura. Esto es del portal de noticiascooperativas.com.ar y del portal de noticias ANSOL. Y en otro, también del rubro del ámbito, en realidad patagónico, una cooperativa neuquina que se dedica a la recuperación de material, hizo su primera venta de plástico reciclable, por lo cual es una buena noticia en el marco de la crisis que vive nuestro país. Son mujeres que conforman la cooperativa de trabajo de las emprendedoras limitadas y lograron reciclar casi 9.000 kilos de nylon. La cooperativa de trabajo comenzó a funcionar con mujeres que ya realizaban esa tarea de clasificación de recibos de manera informal en las zonas de la meseta. Y hace tres meses se organizaron para darles mejores condiciones de seguridad a su labor y comenzaron a clasificar cartón para hacer envíos semanales. Luego de esto, y de acuerdo a un sistema específico con un equipamiento particular para hacer esta tarea de clasificación, lograron enfardar justamente este tipo de materiales para lograr su venta, lo cual implica algún tipo de mejora en la actividad de esta cooperativa neuquina en particular. Por lo cual celebramos que algunas noticias solidarias tengan estos reveses positivos en nuestra realidad argentina contemporánea. Lo que nos une, los que y los quienes de la economía social y solidaria. Bueno, seguimos aprendiendo en la radio, tras la ráfaga, vamos a comentar algunos eventos que hay para esta semana, ¿no? De aquí al martes que viene, Seba. Sí. Capacitación, el reto energético, energías y desechos. Sí, esto va a ser el 11 de octubre a las 20 horas en el Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico, queda en Pellegrini 520, coordinado por Belén Sánchez, en máster especializada en las nuevas tecnologías energéticas, universidad en Sheet, si no me equivoco, de Francia, ¿no? Muy bien. Sí, una persona que se capacitó justamente en Francia y va a estar brindando esta capacitación aquí en Río Grande, en el ámbito local. Bueno, la agenda de actividades de la ciudad a los fines de semana está siendo bastante nutrida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para inscribirse, ¿no? En 4362-06 o 1556-0396. Muy bien. ¿Y hay alguna otra actividad para este fin de semana, Seba? En Subsecretaría de Industrias Culturales presenta la agenda de octubre, ¿no? El sábado 6 va a haber un desfile solidario. Estamos en 9, Seba, así que el sábado 13. El sábado 13 va a haber una expo de manualistas. Una expo de manualistas, por eso lo había anotado esta agenda. Y también el domingo 14 va a haber otra expo de manualistas. El domingo 14, músicos en movimiento. Fantástico. ¿Y la expo de manualistas va a ser en dónde? En la escuela número 2. Bueno, muy bien. Así que tenemos un evento vinculado a la capacitación, otros eventos vinculados a la producción local, como es la expo de manualistas, y un evento vinculado al ámbito cultural. Seguramente hay muchas otras actividades más, por lo que, bueno, siempre se recomienda visitar las agendas culturales para saber y organizar los tiempos que a veces hay muchas actividades y uno no llega a todas partes, ¿no? Es verdad. Así que está bueno poder ir adelantándose para ir agendando las actividades de la semana. Bueno, llegamos sobre los minutos finales de este nuevo programa de ponerle en el marco de la campaña Poner un 10 a la Economía Social y Solidaria. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 12 horas para seguir conversando sobre lo que nos une, los qué y los quiénes de la Economía Social y Solidaria. Lo que nos une, los qué y los quiénes de la Economía Social y Solidaria. Una realización de Nadia Fin, Fátima Ottoboni y Sebastián Erazú, docentes y estudiantes de la UNTDF, con la participación de cooperativistas, mutualistas, productores familiares, artesanos, emprendedores y consumidores responsables. Lo que nos une...